Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Aquí les he preparado estas deliciosas tostadas de tinga, súper riquísimas y fácil de preparar. Y el primer paso que voy a hacer, miren, aquí tengo una olla con agua que la estoy poniendo a hervir y voy a agregar dos hojitas pequeñas de laurel y la mitad de una cebolla blanca y voy a poner aproximadamente una cucharadita de sal. Aquí tengo tres pechugas de pollo, miren que las tengo ya bien lavaditas. Y en el momento que ya la agua está hirviendo, yo las voy a agregar acá, miren, y ahí las voy a dejar cocinando aproximadamente por 30 minutos hasta que ya estas pechugas, o sea, este pollo esté blandito, lo vamos a retirar. Y mientras el pollo se está cocinando, voy a partir la cebolla, voy a usar la mitad de la cebolla. Y la voy a partir así como le llamamos en juliano, si mucho le dicen en pluma. Y también vamos a aprovechar aunque el pollo se está cocinando y ir preparando los demás ingredientes que vamos a ocupar. Y miren, aquí tengo la mitad de una lechuga, esta es una lechuga redonda y la voy a partir así delgadita, miren. A mí me gusta partirla y después la lavo muy bien y la pongo a escurrir. Pasados los 30 minutos, miren, ya las pechugas ya se cocinaron. Ya esto lo voy a retirar. Lo vamos a poner a enfriar. Y aquí en esta misma agua voy a poner a hervir 3 tomates. Lo voy a poner aquí a cocinar y esto va a ser para preparar la salsa. Y ahora que ya la pechuga se enfrió, lo que vamos a hacer es que la vamos a deshebrar o a deshilachar, como nosotros le llamamos. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer con la mano o como a usted se le haga más fácil. Y ahora miren que ya los tomates se cocinaron, los vamos a poner aquí en la licuadora. Y también voy a poner parte de la cebolla, que la que está aquí, que se cocinó. ¿Ven? Le voy a poner la mitad de la cantidad que agregué aquí. Voy a agregar dos dientes de ajo y una latita de este chile en adobo, que es chipotle. Voy a agregar pimienta negra. Y también voy a agregar, miren, un consomé de pollo. Si a usted no le gusta, usted puede agregarle sal. Y para licuar, lo voy a agregar de aquí, de este caldito, media taza, miren. Y lo voy a licuar. Y aquí tengo un sartén que lo tengo calentando y voy a agregar un poquito de aceite. Y este va a ser para poner a sofreír la cebolla. La vamos a dejar un momentito sofriendo. Y por unos dos minutos. Voy a agregarle sal, pimienta negra. Y la voy a freír hasta que ya la vea aquí como un poquito transparente o media doradita. La cebolla ya está lista, así la voy a dejar. Voy a agregar la salsa, la que licué, miren qué rico. Y voy a dejarla cocinar un poquito antes de agregar el pollo. Aproximadamente la voy a dejar aquí cocinando por cinco minutos. Y aquí la voy a probar. Y si yo considero que me hace falta sal, pues entonces le voy a agregar un poquito más. Después que ya pasaron cinco minutos, miren que se está cocinando aquí la salsita. Ya está listo de agregar el pollo. Miren esta delicia, mis bellos. Y ya le apagamos el fuego. Como ven ya estaba todo cocinado. Yo después que agregué el pollo solamente lo he dejado dos minutos cocinando. Y ya está listo para preparar nuestras deliciosas tostadas. Y ahorita ya lo último que vamos a hacer es prepararlas. Y miren por acá tengo crema. Esta es con crema súper espesa. Ustedes pueden usar la sour cream o la crema ácida. O si no, ustedes también pueden usar cualquier otro tipo de crema y se lo ponen encima. Esto se lo voy a poner aquí un poquito abajo, miren. Y luego le voy a agregar lo que es aquí la tinga, el pollo. Miren que riquísimo, mis bellos. Y ahora le voy a agregar la lechuga. Y le ponemos aguacate. Se le agrega la crema. Más crema que le estamos poniendo encima. Y por último el queso fresco que le estamos poniendo así de espolvoreadito, vean. Miren que delicia. Espero que les guste la receta, mi bello. Si se les gustó que le den manita arriba, que compartan y que las preparen. Ya están listos para disfrutarlos. Espero que les guste la receta. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video, si Dios me lo permite. Bye, bye. Y aquí me quedo disfrutándome estas deliciosas tostadas.